¡Eh, eh, 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 eh! ¡Terremoto, terremoto, 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 terremoto! ¡Uh, calmemos ese terremoto porque les tengo una gran noticia! ¿Qué? ¡Ya comenzamos con el Club de la Galaxia! Y el programa estará lleno de música porque se encuentra con nosotros una agrupación conformada por Diego, Ian, Pablo y Alejandro. Y ellos son náufragos. ¡Bravo! ¿Qué? ¿Se les perdió el barco? Sí, 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 pobrecitos. No necesitarán ayuda. Estarán navegando entre las letras y notas musicales de sus nuevas canciones que nos van a presentar. ¡Ah, ya! ¡Guau! ¡Son náufragos musicales! ¡Sí! Emiliano, Ivana, ¿cómo estás? Anja, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Bien, bien. ¿Cómo estás, Anja? Bien. ¿Cómo está, Kira? Bien. A ver, vamos a decirle. ¿Cómo estás, Kira? ¡Guau, guau! ¡Ah! Dice que está muy guau, guau, que está súper bien, Kira. ¿Y tú, Ivana, cómo estás? Muy bien. Oye, gracias por acompañarnos. Ya habías estado antes con nosotros, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo? Sí, ya tiene tres años practicando ja, 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 ja. ¡Ja, ja! ¿Cómo se llama? Dile bien. ¡Hamba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya ves. De hecho, tenemos una cápsula en donde ella nos va a estar mostrando que es handball. ¡Oh! Es este deporte. ¿Y tú, cómo estás, Emí? Muy bien. Muy bien. ¿Listo para dar las redes sociales? Ah, pues ya, de una vez. Muy bien, no, pues nos esperamos. Déjame lo que tengo aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! Es que mi hermana ya ven como este. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué? Les tengo una excelente noticia. Una invitación de parte de la Secretaría de Protección Civil y es que la licenciada en Ciencias Atmosféricas, Ixel López Ortiz, nos viene a invitar al concurso de fotografía y cuento infantil. ¡Ay, qué divertido! Yo quiero licenciada. Yo también, yo también. ¿Dónde está la licenciada? ¿Dónde está? Que me alza la mano porque... Ay, gracias, licenciada. Ahí está con nosotros ya. Ella nos va a estar contando los detalles más adelante, pero ahora sí, ya las redes sociales. Ahora sí. ¿Cuál es, Anemi? Bueno, el correo clubdelagalacia.tvmas.mx y el teléfono carpintero... ¿Por qué? Ese teléfono parece carpintero porque a serrín, porque a serrán. Ese teléfono yo ya no lo quiero porque a serrín, porque a serrán. Miren, ya trajo su teléfono carpintero. A ver, ¿qué teléfono? ¿Cuál es el teléfono carpintero? Ese es el teléfono. ¿Y el número? ¿Y el número? 22, 88, 42, 35, 0, 0. Para que nos llamen. Ahí está, para que se hagan presentes con nosotros en el programa. Y bueno, ¿ya empezamos? ¿Les parece si ya comenzamos con el programa? Venga, 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 ¿qué sigue, qué sigue? Bueno, pues déjenme contarles que vamos a comenzar con la primera participación de Náufragos. ¿En serio? Sí. Pues vamos con esto, de Náufragos. Aquí, en el Club de la Galaxia. ¡La canción! ¡Vamos, caray! ¡Vamos, caray! ¡Vamos, caray! Antes de ir, estoy muy emocionado, la verdad. Estoy muy emocionado. Yo más porque tengo el nombre de la canción. ¿En serio tienes el nombre de la canción? A ver, dime de qué se trata. La canción se llama No soy nada de Daniel. ¡Me estás matando! ¿Qué tiene que ver, Nadiel? Vamos a escucharlo. Nadiel. Nadiel no soy nada de Daniel. Daniel. No soy nada de Daniel, me estás matando. ¡Vamos, caray! ¡Vamos, caray! Amor mío, como quisiera por hoy no estar vivo. Amor mío, como quisiera por hoy no estar vivo. Y que puedas volver a nacer, caminar tu camino. Y perdón por llorar a tus pies sin poder ver tu cara. Por el bien de los dos yo me voy, si sonríes mañana, hoy y ahora sé que no te hago tan bien como yo imaginaba. No soy yo al que debes querer, porque yo no soy nada. Amor mío, nunca quise ser malo, lo juro. Y por más que intenté y mejoré, no te alcanza conmigo. Y perdón por llorar a tus pies sin poder ver tu cara. Por el bien de los dos yo me voy, si sonríes mañana, hoy y ahora sé que no te hago tan bien como yo imaginaba. No soy yo al que debes querer, porque yo no soy nada. Gracias. Mi nombre es Ivana y soy del Centro Escolar Revolución. Y entreno handball, que es uno de los deportes que más me gustan. Y entreno con mis amigos, me divierto mucho. Estoy feliz y contenta de estar con ellos y cada vez aprendiendo más de este deporte tan genial que me enseñaron. Cuando estaba en primero empecé, un día de la nada empecé a, vine de la nada y pues yo me sentía muy nerviosa porque no sabía nada sobre este deporte. Pero luego, luego de tres años ya aprendí mucho sobre el deporte. Me enseñaron mucho mis amigas que ya estaban desde hace mucho tiempo aquí. Y pues ya, he estado mucho tiempo aquí. Cuando sea grande yo voy a querer ser astronauta porque me gusta mucho la ciencia científica y me gustaría aprender más sobre ella. Pues una vez fui a Veracruz, nos vestimos rápido y llegaron muchas personas para comenzar la carrera. Y pues ya, salimos ganando con unas medallas que nos dieron. Ahí cada quien de nosotros, todos las tenemos guardadas de recuerdito. Pero cuando estemos grandes recordemos que una vez fuimos un pitbull. Que si un día alguien te deja caer, alguien te va a levantar con mucho cariño. Porque esa persona te quiere mucho y te adora. Y por eso él ya te va a ayudar, ella o él te va a ayudar, quien sea, pero te van a ayudar a levantarte. Y te van a ayudar a sanar esa herida que tenías. Mi nombre es Ivana y regresamos al Club de la Galaxia. ¡Ah, Ivana! Muchísimas gracias por esta información tan interesante del jaja, jaja, jaja. ¡Gánbal! ¡Esa cosa, hombre! Mejor hablemos de nuestros amigos y amigas de la Secretaría de Protección Civil. Y es que precisamente el tema del que les habíamos hablado en el inicio del programa lo vamos a desarrollar a continuación. Este concurso de fotografía y cuento ilustrado que está promoviendo y que nos viene a platicar las bases la licenciada en Ciencias Atmosféricas, Ixel López Ortiz. Bienvenida, Ixel, ¿cómo estás? Bien, gracias por recibirme. Estoy contenta de venir. No había venido a este programa, pero ahora estoy muy contenta. ¡Ay, qué gusto tenerte aquí! Emiliano, tú tenías una pregunta muy interesante. Sí, que este... ¿Por qué a los niños es importante moscar sus pensamientos a base de dibujos o cuentos? Es importante porque a veces no nos podemos expresar de otra manera, a veces nos cuesta trabajo hablar. Y mientras nosotros escribimos o hacemos un dibujo, entonces puedes dar a entender tu idea. Y porque muchos aprendemos así también. Si tú me muestras un dibujo de algo que quieres expresar, yo lo voy a entender tal vez más fácil. ¡Guau, qué emocionante! Además, poder plasmar lo que pasa por tu mente, por tu pensamiento creativo y tus ideas en una hoja, Ixel. Sí, eso es importante y que también el otro, quien ve el dibujo, tenga la capacidad de recibir esa información. Es por eso que debemos tener mente abierta. Es necesario crear herramientas para que nuestros pequeños que se van a quedar en este planeta aprendan a estar alineados en equilibrio con el mismo, porque no somos una extensión, somos parte del planeta. Sí, exactamente. Cuando nosotros aceptamos que somos parte del planeta y de toda su estructura, entonces podemos vivir en comunión. Y por eso es que nosotros, en esta ocasión, queremos incluirlos en la celebración del Día Meteorológico Mundial, como mediante un concurso de cuento infantil ilustrado, que estamos aquí invitándolos para ello. Esto suena, Ixel, muy emocionante, muy divertido. Y ahí tenemos parte de las bases y las situaciones que es necesario detallar. Para empezar, el tema, así veo el cambio climático. Es muy importante tocarlo y trastocarlo y trastocarlo, sobre todo en estos tiempos. Sí, claro, porque finalmente nuestros niños y niñas y también los jóvenes están inmersos en este tema. Ya es algo con lo cual están siendo criados y también educados. Desde la primaria baja hasta grados superiores, este tema se habla. Cómo yo percibo los cambios que están en mi entorno, en mi comunidad, porque a veces puede llover mucho o puede caer una granizada o hacer mucho calor, como en estos días. Entonces nosotros queremos saber cómo los niños pueden crear un cuento, un texto, una narración y de ahí plasmarlo en el dibujo. Acerca de lo que viven en esa conexión con la naturaleza y ese acercamiento. ¿Te gustaría participar? Sí, se ve interesante. ¿Y de qué harías el dibujo? De los animales, me encanta. De los animales. Muy bien. ¿Cómo puedes hacer? ¿Cuáles son las bases para que Amy participe? Bien, Amy, las bases son las siguientes. Hay dos categorías. Una que es categoría uno para niñas y niños de 6 a 12 años y otra que es para jóvenes de 13 a 18 años. Entonces tenemos dos categorías. Hay que escribir al menos una a tres cuartillas y dibujar tres hojas más. Entonces nos lo envían a nuestro correo electrónico que es meteorologiapceventos arroba gmail punto com. Tenemos para recibirlos hasta el día 10 de marzo. Así que estamos felices de recibir lo que tú quieras escribir. Nos encantará leerlos. Todos mis compañeros y compañeras leemos todo lo que recibimos. El año pasado recibimos casi 100 cuentos. Ay, qué gran respuesta y creo que esta edición va a ser todavía más completa y va a tener una mayor convocatoria. Ixel, muchas gracias por haberte trasladado hasta las instalaciones de Radio Televisión de Veracruz y el Club de la Galaxia a compartir esta información tan importante. Gracias a ustedes. Mucho gusto de estar aquí. ¿Quieren seguir escuchando música? Sí, claro que sí. Ah, pues vámonos con la segunda participación de Náufragos con esto que es. Otra vez, un aplauso para ellos. Yo debí cuidarte un poco más La última vez que tú estuviste acá Tú tan fugaz y yo sin pensar Que algún día de mí te ibas a fastidiar Tu calor otra vez en ti Siento el dolor de tu ausencia aquí Y a tu cuerpo Y a tu cuerpo Volverme a unir Y que tú y yo Lleguemos hasta el fin Y a tu cuerpo Volverme a unir Yo debí cuidarte un poco más La última vez que tú estuviste acá Tú tan fugaz y yo sin pensar Tú tan fugaz y yo sin pensar Que algún día de mí te ibas a fastidiar Tu calor otra vez en ti Siento el dolor de tu ausencia aquí Y a tu cuerpo y yo sin pensar Y a tu cuerpo Volverme a unir Y a tu cuerpo y yo sin pensar Ya no quiero verte otra vez Dañarte no es mi plan a vencer Si decides quedarte conmigo ya Mi amor sincero es lo que obtendrás Ya no quiero verte otra vez Dañarte no es mi plan a vencer Y si decides quedarte conmigo ya Mi amor sincero es lo que obtendrás Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Náufragos desde cuando surge Náufragos surge desde octubre cuando vinimos acá la primera vez Ahí surge Náufragos apenas está tomando mucha fuerza Pero llevamos cinco meses trabajando y pues aquí andamos Y en cinco meses ya tienen canciones de su autoría, ¿verdad? Sí, ya estamos trabajando en nuestro primer EP Esto que acaban de escuchar se llama otra vez y es parte de ese EP Igual tenemos otra canción que se llama Quizás Que pues próximamente van a poder escuchar en todas las plataformas Qué emoción, un aplauso para ellos Llevan tan poco ya de estarse integrando como banda Y ya tienen sus propias canciones Y qué bueno chicos Nosotros ahorita vimos dos de sus participaciones Pero si queremos ver más de Náufragos Band Dónde podemos seguir las redes sociales Y principalmente si hay alguna próxima presentación Para que todo el auditorio del Club de la Galacia pueda acompañarlos Pues nuestras redes sociales En Instagram aparecemos como guión bajo Náufragos Band En Facebook como Náufragos En YouTube como Náufragos Y en TikTok guión bajo Náufragos Band Ahí van a poder ver nuestro contenido que estamos preparando Todavía no se sube nada pero ya se va a empezar a subir Y nuestra próxima presentación es el próximo 6 de marzo En el Instituto Universitario Veracruzano Estaremos compartiendo escenario con El Cursia y Gatos en la Sombra Oye, ¿a partir de qué hora? A partir de las 10 de la mañana Y también nos vemos próximamente de nuevo Regresamos a Tierra Luna con un par de fechas por ahí Eso va a estar increíble Gracias a los chicos de Náufragos Band Por estar con nosotros en el Club de la Galaxia Y oigan, tenemos una cápsula muy especial Queremos que ustedes la puedan ver y disfrutar con todo el corazón Porque es para alguien a quien queremos mucho Cuando te conocimos descubrimos a un amigo A un colaborador entusiasta Y a una persona amable, alegre y honesta Hoy, Jesús, te recordamos con gran cariño Por tu disposición y entrega Y siempre guardaremos tu recuerdo en nuestros corazones Como buen amigo y compañero fiel Agradecidos por el tiempo que nos dedicaste Y compartiste con nosotros Querido Chucho Gracias Gracias por todo Bueno, hace unos días en esta producción En este canal Nos enteramos de la partida definitiva de este plano De un gran amigo De un chico voluntarioso, alegre, feliz Que estuvo colaborando, haciendo servicio Aprendiendo lo que iba a realizar O el trabajo que iba a desarrollar en su vida futura Jesús Eduardo Jesús Eduardo se nos adelantó en el camino Y lo recordamos como alguien comprometido Como alguien que disfrutaba de la vida Y que sobre todo que disfrutaba y amaba mucho su motocicleta De parte de la producción Encabezada por Lucero Hernández De todo el staff De los compañeros en la conducción Y de toda esta casa radio-televisora Le mandamos un abrazo muy fuerte A todos sus familiares A su madre A su padre Por supuesto De fuerza Pronta Resignación Por supuesto Por la partida de Jesús Eduardo Donde quiera que te encuentres Hermano Rueda feliz Rueda alegre Y sigue disfrutando De tu motocicleta Amigos del Club de la Galaxia Bueno con estas palabras Estamos llegando Al final de este programa Y bueno Recordando a Chucha Nuestro querido Jesús Y bueno Con esta partida Claro que nosotros Queremos agradecer A quienes están con nosotros Viendo el programa Y que se unan A estas palabras Muchísimas gracias Pero bueno También agradecer A quienes nos están acompañando El día de hoy A los chicos De Náufragos Band ¿Cómo se la pasaron? Increíble Bien Muy bien Oigan chicos Bueno pues la invitación Para que los puedan ver Próximamente Ya lo decía Alejandro Recordar las fechas por favor De su próxima participación A ver quién nos ayuda Alejandro de nuevo Ok Alejandro El próximo 6 de marzo Nos vemos en el Instituto Universitario Veracruzano Junto a El Curcia Y Gatos en la Sombra Y próximamente más detalles De que nos vamos a Tierra Luna de nuevo Eso Oigan y bueno De Protección Civil Gracias por acompañarnos Siempre en cada programa Y ahora con esta invitación Recordarla por favor Sí claro Muchas gracias por invitarnos Y los invitamos A todas las niñas y niños A el concurso de cuentos El concurso de cuentos Las bases Recordar dónde pueden checar Más información por favor Las bases están En nuestras redes sociales Tanto de la Secretaría De Protección Civil Como las propias De el área de meteorología Muy bien Y chicas ¿Cómo se la pasaron? Bien Además ellas son muy team Barbie Vienen muy rosa Y aquí a mí ¿Cómo te la pasaste? Muy bien Muy bien Nosotros también aquí en el Club de la Galaxia Pues ¿saben qué? Es momento de ¿qué creen? De irnos De irnos No nos gusta esta parte Pero es momento de despedir Y agradecer también a ti Que te quedaste con nosotros A disfrutar de este programa Que se ha hecho especialmente Con mucho amor y cariño Para todos los que ven El Club de la Galaxia No se lo pierdan De lunes a viernes A las 1.30 de la tarde Por TV Más Y nos vamos bailando ¿Les parece? ¿Saben bailar chicos de náufragos? ¡Eh! ¡Dicen ver los instrumentos! Bueno pues nos vamos bailando Esto fue el Club de la Galaxia ¡Adiós! ¿Cómo baila Kira Anja? ¡Eh! ¡Eh! ¡Kira! ¡Kira! ¡Eh! 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 ¡Eh!